¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Catamarca es Noticia Online. Los siguientes son los principales títulos de esta jornada. ANSES pide aumentos salariales. Los empleados de ANSES están reclamando una recomposición salarial y que los sueldos se equiparen a los que se perciben en la AFIP. Se están analizando algunos montos para que comiencen a regir a partir de junio. ANSES familiares de Walter Calderón piden justicia. Lucio Zoloaga declaró esta mañana en el marco del juicio que se ventila en la Cámara Penal Nº 2, acusado de haber dejado postrado en silla de ruedas a Walter Calderón, al que arrolló intencionalmente con su automóvil. Se otorgó la prórroga a la promoción industrial para Catamarca. Se confirmó que la provincia seguirá gozando de la promoción industrial, el mecanismo que garantiza a los empresarios poder seguir invirtiendo en Catamarca con disminución de impuestos.